yo soy un hombre y nada se consuelve bueno ven aquí para el maestro que día esta veinte pera que él me plantea quisiera que me guía que es tan prastiste y la tristeza no, una merma a ver, no, satios a la gente satios a la gente, no las zonas se marean Para eso te amaste Igual que yo se tepa Desde que te marcaste Ya está, salve, madre Que gritan con el aire Me gusta el aire ¿Tienes que te acopando? Vamos para el maíz, ¿eh? Me amo Lo tengo que quitar